Hay veces que los cortos son más divertidos que la película en sí, pero bueno, vamos a comenzar. Que hay mundo, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi World. Y en esta ocasión hablaremos de la película Buenos Vecinos 2. Mac y Kelly Ratner tratan de vender su casa, pero al estar a un lado de una hermandad universitaria de chicas, donde se hacen fiestas continuamente, se dan cuenta de que no será tan fácil venderla. Así que para enfrentarse a las descontroladas estudiantes, contarán con la ayuda de sus amigos Teddy y Pete. Dirigida por Nicolás Stoller es una película de comedia, secuela de la película Buenos Vecinos de 2014, con un guión que plantea algo importante, la igualdad entre hombres y mujeres. Empezamos con Mac y Kelly, quienes tienen una hija y un bebé en camino. Ellos quieren mudarse de casa y comenzar una nueva vida, pero para ello deben vender la casa que tienen. Lo cual se complica al llegar un grupo de chicas al lado, quienes buscan libertad y nada de restricciones. Organizan fiestas y hacen mucho ruido. Es entonces que se desarrollan diversas situaciones y conflictos, en los que la pareja quiere terminar con ese alboroto y las chicas no se dejarán de los mayores. Volviéndose la película a un círculo vicioso donde no hay un gran desarrollo, sino solamente estos conflictos, y que es al final en donde llega ese momento de reflexión y el desenlace, sintiéndose un poco brusco. El tipo de comedia incluye chistes fáciles con fluidos, golpes, caídas y sexuales. También hay momentos que se sienten fuera de lugar, reacciones y decisiones de los personajes que no son muy coherentes. Con los personajes no tenemos un gran desarrollo. Si vienen los conflictos entre ellos, la amistad se pone en tela de juicio. Ellos deben aprender a superar los obstáculos, pero no hay gran profundización, lo que hace que los cambios de actitud que llegan a tener se sientan repentinos. Las actuaciones están bien para lo que se busca. Tener personajes chistosos, gritos alocados, caras muy expresivas. Participa Seth Rogen, Zach Efron, Rose Byrne, Chloe Grace Moretz, Selena Gomez, Kirstie Clemons, Vinny Feldstein, ella se me hizo muy chistosa. Los efectos especiales no están mal, solo se ven falsos en ocasiones porque son momentos irreales, como algunos golpes y caídas demasiado exagerados, tipo Adam Sandler. Pero el manejo del timing de la comedia junto a la edición ayuda un poco a la película. Con el maquillaje y caracterizaciones no tenemos algo muy destacable. De hecho, falta más trabajo para heridas, sangre y golpes, que bueno, sí tenemos ahí un poco de sangre con tampones, pero con tantos golpes que los personajes se dan y que no les salga sangre o que se lastimen, está raro. La música corre a cargo de Michael Andrews, y en el soundtrack hay canciones de Mayor Lazor y de Lil Jon, aunque pensé que este aspecto sería de los más llamativos y no lo fue tanto. Con el entretenimiento sí tiene momentos divertidos, aunque algo simples, no a todos causarán gracia. De hecho, en el cine había gente que parecía aburrida, y es que a la historia le hace falta sustancia. Llega a hacerse repetitivo el ver a los mayores tratando de sabotear a los jóvenes, y a los jóvenes tratando de ser rebeldes. También probablemente a algunos les moleste el apego que tiene la bebé hacia cierto aparato. Hay crítica a la sociedad que siempre se anda fijando en lo que hacen los demás, y no pone atención en ellos mismos, en sus acciones, a sus responsabilidades. Si viste la primera parte, seguramente encontrarás varias referencias, y la relación entre los personajes la sentirás más sólida. Además de que entenderás un poco mejor el conflicto que tienen los que ya habían participado. Así que si esperas una comedia inteligente, personajes y momentos realmente épicos o profundos, no será así. Pero si quieres una película light, con momentos divertidos, que trate el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque no siempre del lado de la responsabilidad y la inteligencia, vela. Recuerda que también puedes dejar tu calificación y comentario para tener la oportunidad de aparecer en el próximo video, y a continuación vamos a ver lo que nos dejaron en el anterior video de película, la cual fue Alicia a través del espejo. Y muchísimas gracias por sus comentarios de apoyo, por suscribirse a este canal y seguir viendo los videos. Ya sabes que me ayudas mucho compartiéndolos, con todos los amantes del cine y con la gente que quiere saber una opinión antes de ir a ver una película para tomar la mejor decisión. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchísimas gracias a los que nos han visto en las transmisiones en vivo en YouNow, y ya cada vez somos más aquí en el canal, muchísimas gracias, y bueno, ya con eso me despido, mi nombre es Gandhi, y esto fue Gandhi World. Sí tenía ganas de ver esta película, esperaba chistes tontos, pero por lo menos un poco más graciosos, y música más interesante. Me agradó que quisieran mostrar cómo sería un grupo de mujeres si tuviera la oportunidad de ser iguales a los hombres, sin temor a ser juzgadas, aunque hay veces que sí se pasaron. Así que ya sabes que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión, y que tú disfrutes la película. Y en esta ocasión hablaremos de la película Alicia a través del espejo. Alice ha pasado los últimos tres años siguiendo los pasos de su padre, y navegando en alta mar, pero a su regreso a Londres se entera de que su ex prometido Hamish se haya gustado, y navegando en altae película se puede desee. رة, y navegando en alta mar, y navegando en alta panoraudra, y navegando en altaл